Por encontrarse ubicado dentro del área metropolitana de la Sultana del Valle, el ecoparque Río Pance podría ser gerenciado desde el DACMA. Como nosotros somos municipios, tenemos el mandato de ser los ejecutores de artículo 111 de la ley 99. Por eso queremos ser los gestores del ecoparque, queremos apoyar el proceso de la gobernación, administrando este espacio que es tan importante, tanto en producción hídrica para la ciudad, como un espacio de ecoturismo para ella. Bajo la premisa de que Pance es patrimonio de todos, el Ente Ambiental de Cali desea que los recursos naturales y ambientales beneficien a toda la comunidad, ya que este cuenta con más de tres yacimientos acuíferos. La propuesta de nosotros como municipio de Santiago de Cali, específicamente como el DACMA, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, es ser los gestores ambientales del ecoparque Río Pance. El ecoparque Río Pance para nosotros es importante como predio estratégico para la producción del recurso hídrico. El DACMA continuará a la espera de una respuesta positiva por parte de la Gobernación del Valle. Su único cometido en este proyecto es la posibilidad de actuar como encargados ambientales del ecoparque, ya que la potestad ambiental del mismo le pertenece a la CBC. Bueno, los nacimientos de agua que se encuentran presentes dentro del ecoparque, por ejemplo, necesitan ser aislados, necesitan ser protegidos, restaurar la cobertura vegetal, hacer enriquecimiento en la parte de árboles, hacer control fitosanitario, hacer control a la guadua, revisar las orillas de los ríos, garantizar que estén bien, hacer educación ambiental. El ecoparque es un gran escenario para hacer educación ambiental en la ciudad, para que la gente coja conciencia sobre el recurso hídrico.